O sea, está brutal. Precio bajísimo. Me ha pillado el dedo su puta madre. ¿Qué tal amigos? Soy Charly Rodríguez y bienvenidos una vez más a pruebas y reviews. Bien, pues como estáis viendo, hoy seguimos hablando de iluminación espectacular, de iluminación de un show, de una cabina, de lo que os dé la gana. Vamos a hablar de los señores de Shades que me han enviado esta LED Beam de 8x12W. Tenemos 8 foquitos con 12W cada uno. RGBW. Tenemos un 4 en 1 esta vez. ¿En qué se diferencia esta barra en la que hemos visto anteriormente aquí en el canal? En que esta, ya veis, que nos está girando también. Hace un paneo de 180 grados y mola muchísimo. Por cierto, si quieres suscribirte a mi grupo de Telegram, donde voy subiendo un montonazo también de contenido, ahí en la descripción te dejo también el grupito para que le des. Es totalmente gratis. Vas a ser de los primeros en enterarte de todo, de sorteos, de nuevos vídeos, no sé, encuestas. Bueno, estamos todos ahí y me alegrará muchísimo que tú también participes. Así que ahí abajo, grupito de Telegram, dale y suscríbete. Yo os traigo opciones por si se adaptan a vuestras necesidades, shows, etcétera. Bueno, a destacar así de entrada de esta barra. ¿Qué me gusta de esta barra, señores? Los materiales, todo bien, le vamos a dar mucha guerra. Viene muy bien equipado con sus cables de seguridad. Esta vez sí que tenemos un botón de encendido y apagado. Tenemos nuestro cable de DMX. Instrucciones muy sencillas que os he enseñado también en el unboxing. Y luego tenemos esta sujeción, todo, mira, 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 todo de hierro, ¿vale? Estas abrazaderas, ¿vale? Para poder poner en un trípode, para poder colgarlas, para que la pongáis donde la gana. Están muy bien pensadas. Y esto va en la parte de abajo, que ahora os enseño también la parte de abajo. Viene con unas gomitas, mira, vamos a poner así, ¿veis? Para que no se resbale y todo esto. Y aquí, donde estáis viendo estos huecos, ¿vale? Pues aquí pondríamos, aquí y aquí, pondríamos las abrazaderas. Vienen dos abrazaderas, que no sepáis, ¿eh? Os explico por encima características, porque ahora cuando lo encienda, aparte del movimiento, el ruido del movimiento de los motores, ventilador y tal, pues es un poquito más incómodo. Es una barra que viene bien ventilada. En la parte de abajo, pues tiene unas ranuras que la va a ventilar bastante bien, así que no va a alcanzar temperaturas de riesgo. Ya os lo digo. Y la verdad que sus características es muy sencilla. La veremos también un poquito el panel, que el panel es muy, pero que muy sencillo. Prácticamente la vas a dejar en modo automático o en modo de sonido, para que se mueva así con el sonido. Y tú olvídate un poco, porque te va a ir haciendo el paneo, ¿vale? Como habéis visto en el inicio también. Tenemos modo DBX, tenemos modo sonido, tenemos también modo automático, modo esclavo. O sea, en DMX tenemos canal 10 y 38. En modo esclavo tenemos dos canales. El esclavo 1, el slave 1, el slave 2. El sonido también con su sensibilidad y todo el rollo. Y el modo automático que haga lo que le dé la gana. Medidas 107, o sea, 1 metro, 13, ¿vale? De altura y 8 de fondo. Bastante correcta y muy adaptable a cualquier sitio. Y su peso son 7,5 kilos. La vas a poder poner donde te dé la gana. Porque tampoco es un peso muy excesivo que se vaya a romper algo. Venga, vamos a ver el panel trasero y así os enseño qué tenemos aquí la parte de atrás. Pues aquí estáis viendo la parte trasera, ya veis nuestra conexión de corriente de seguridad también. Conexión de corriente, salida de corriente por si tienes que enlazar una barra con otra, ¿vale? Aquí tenemos también nuestra entrada de DMX, salida de DMX, o sea que con un cable de DMX ya controlaríamos nuestra barra sin ningún problema. La salida de DMX para poner el esclavo otro, para controlar otro, ya lo sabéis, ¿no? Para hacer pues el puenteo. Botón de encendido y apagado, muy sencillo, ¿vale? Luego tendríamos nuestro fusible, pues si viene alguna subida de tensión, pues de esta protección que va muy muy bien. Tenemos también aquí nuestro menú que vamos a encenderlo y vamos a ver qué tenemos dentro de este menú. Encendemos. Vamos a poner la cámara un poquito más centrada. Venga. Fijaos, ya tendríamos aquí nuestro menú ahora mismo. Estaría pues para seleccionar el canal. Los botones son muy, pero que muy sencillos. Menú, subir y bajar y enter. Vamos a ir al menú. Ahora está en modo sonido, que lo había hecho yo la prueba. Venga. Aquí, ¿vale? Para seleccionar el canal. Tú te metes dentro, seleccionas el canal que quieres, ¿veis? Esto es para el DMX. Correcto. ¿Vale? Le damos otra vez. El canal que quieres que trabaje de DMX, como estáis viendo. 38 o 9. Me han dicho 10, ponía las instrucciones 10, pero bueno, 38 o 9. ¿Qué más? Aquí tendríamos el modo esclavo. ¿Vale? Le damos. Vamos a ir pasando. Esclavo 1, esclavo 2. Automático, como bien os he dicho al principio. Y luego tendríamos el modo sonido. Si damos al modo sonido, esto lo va a hacer en modo automático también. SHND sería el modo de efectos de sonido. ¿Vale? Vamos a poner aquí SH21. Vamos a poner, este sería como el modo automático. Y vas a ir pasando por los diferentes modos de efectos hasta llegar al 21, que sería como el modo automático. Este sería el modo de efecto de sonido 1. Va súper lento. Los efectos de sonido. Entramos en sonido. Vamos a ir. Esclavo 1, 2. Automático. Y sonido. Le damos a Enter. Y aquí le vamos a poner el SH21. Correcto. Esta sería la velocidad. Lo tengo en 100, que sería la máxima velocidad. La sensibilidad. Entramos en la sensibilidad. Lo tenemos a cero. Vamos a darle sensibilidad a 100. Ahora se va a mover todo mucho más rápido. ¿Vale? Enter. ¿Veis? Ahora se está moviendo mucho más. Ahora se está captando más el sonido. Claro, es que teníamos la sensibilidad muy baja. Ese era el problema. ¿Vale? ¿Veis? Estamos en modo sonido. Con sensibilidad a tope. ¿Veis? Y poquito más. Seguimos con el menú. Pasaríamos de los efectos de sonido a la velocidad. Sensibilidad, que ya lo hemos visto. El LED, si quieres mantener el LED encendido o apagado, que se apague a los 5 segundos. Luego el display exactamente igual. ¿Vale? Si quieres encenderlo y quieres apagarlo. Luego el modo de paneo para que te lo invierta. ¿Vale? Por si tienes una pared en esta parte, pues que te enfoque esta pared. O si quieres que vaya invertido, se lo pones. Simplemente le tienes que dar yes o no. ¿Vale? No tiene más misterio. Y luego sería el reset para dejarlo todo de fábrica. Ya veis, chicos. Es una barra muy, pero que muy sencilla. Mira, mientras yo hable y trasteo un poco que haga ruido, ella se va a poner a moverse. La verdad es que me encanta porque es que prácticamente lo hace todo sola. No tienes que hacer mucha combinación. Si quieres utilizarla con DMX, la vas a dejar mucho más fina, lógicamente. Yo voy a poner un poco de música, como hicimos en el otro vídeo. Y vais a ver, pues, el efecto que hace, cómo se ve, si merece la pena, no merece la pena. Desde ya, agradecer a los amigos de Seeds que me hayan enviado las dos unidades. ¿Vale? Porque con una, la verdad es que está genial, pero con dos nos va a hacer un efecto mucho más potente. Mucho más en una cabina, pues, queda, pues, siempre las luces en pares quedan mucho mejor. ¿Vale? Pero, bueno, si tenéis otro tipo de luces y queréis añadirlo, la verdad es que está genial. Así que, amigos de Seeds, muchísimas gracias por enviarme estas dos barras para poder hacer el vídeo, poder informar a la gente aquí en el canal. El precio, que os estaréis pensando, ¿no? Antes de probarla, de ver todo el rollo este, pues, el precio son 136 euros cada barra. Imagínate, 136 euros, tienes una barra con una iluminación espectacular, súper chula. Y si a esto le añadimos un poquito de humo, va a quedar brutal. Encima, el que lo puedas poner en vertical y todo, y que te vaya haciendo este paneo, es genial. Así que, venga, me dejo de rollos, pongo un poco de música y veis un poquito el efecto que hace y cómo queda, como vimos en el vídeo anterior. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues bien, amigos, ya habéis visto la locura y maravilla que he liado en un momento así con esta iluminación de los señores de Seeds. Es una pasada. Porque una cosa es hacer el vídeo. Mientras tú tienes el producto, vas viendo la calidad y todo el rollo. Y luego, cuando ya has visto realmente cómo funciona y lo que hace y el efecto que da, es una locura. De verdad, hacedme caso, es una maravilla. Pones dos, una a cada lado, como habéis visto también, o en el vídeo anterior que lo hicimos exactamente igual. Vertical, horizontal. Lo pones así y tienes un ambiente exageradísimo para tus sesiones, tus streamings, lo que te dé la gana, incluso hasta para decorar una game room, lo que quieras. Un producto 100% recomendable. 136 euros. Yo creo que es un precio bastante competente tal y como está el mercado ahora mismo. Así que, bueno, os voy a dejar todo, como siempre, en la descripción del vídeo. Toda la información necesaria, enlaces para que vayáis directamente a los amigos de Seeds, a su web oficial, que estoy viendo a la chulitita, Seeds.com. Y ahí vais a ver todos los productos que tienen, un montón de productos. Y si Dios quiere, como bien os digo, os voy a ir enseñando poco a poco todo lo que van trayendo y las novedades, etc. La verdad es que es una marca que me está gustando muchísimo. Llevo muchos vídeos ya haciendo cositas con ellos y cada vez me sorprende más. Estos BIM de 8x12 me han gustado muchísimo. Muy, pero que muy recomendables. Pues nada, amigos, como siempre, espero que os haya gustado, que os haya servido o simplemente que os hayáis entretenido con un vídeo más aquí en el canal. Si es así, regálame un like, comenta, comparte. Para que veáis que todo es de hierro. Suscríbete al canal. Suscríbete que ahora en septiembre vamos a hacer una cosa muy chula. En agosto vamos a hacer un pequeño parón, ¿vale? Pero en septiembre os prometí un sorteo y estoy preparando un mega, mega, súper, bestia, muy tocho sorteo. Vais a flipar, solo os digo eso. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.